Presidenta, esta crisis que estamos atravesando, si algo ha demostrado es la debilidad estructural de Lanzarote desde el punto de vista económico, también social, pero específicamente económico por la falta de diversificación, por haber puesto históricamente los huevos en la misma cesta, como se puede decir coloquialmente. Se ha aprobado el presupuesto. Antes de aprobar el presupuesto se ha aprobado la declaración de emergencia social de la isla, que es para que ustedes puedan agilizar los trámites en las prestaciones sociales, pero tiene un significado más amplio, porque ahora mismo, por esta crisis que estamos hablando, hay 36.000 personas en Lanzarote que están en paro o están con su puesto de empleo congelado en ERTE. Es una bolsa muy importante de personas con unas expectativas que están basadas en la incertidumbre. Decía usted que ahora el Cabildo, que tiene un remanente a 30 de abril de este año de 128 millones de euros, puede utilizar el 20%, que son unos 25 millones, para inversiones financieramente sostenibles. ¿No? ¿No es así? No, sí, ahora lo aclaro, sí. Bueno, eran 128 millones al 30 de abril. Han aprobado ustedes un presupuesto con un capítulo de inversiones que no llega a 40 millones de 135 aproximadamente, es decir, que no llega a 30 euros de cada 100 que el Cabildo va a destinar a inversión. Y probablemente ahora, más que nunca, el Cabildo, la iniciativa pública en general, pero el Cabildo en particular, deba sentar las bases, y es una reflexión subjetiva, obviamente, deba sentar las bases del cambio de modelo económico, porque evidentemente el capital, el empresario, ha invertido en lo que más rentabilidad a corto plazo le generaba, por regla general, pero, en cambio, si no se sienten las bases desde lo público, difícilmente se va a poder cambiar el modelo y la inercia de donde el dinero llama a más dinero. Entonces, la pregunta es, Presidenta, ¿por qué el Cabildo, ante esta tesitura de crisis sistémica de la isla, no hace una apuesta realmente ambiciosa por invertir en aquello que genera un cambio de modelo económico? Sí. Bien, varias cosas. El 20% se podía utilizar para el remanente, para inversión y financieramente sostenible, que es lo que hicimos aquellos ayuntamientos que cumplíamos con la ley de estabilidad presupuestaria y con la regla de gastos. En el caso, y también con el pago a medio proveedores, que son una serie de requisitos que establece el Ministerio. Tuvo un concejal de Hacienda muy bueno. Y además tuve el mejor concejal de Hacienda para mí, ¿no? Y además le mando un saludo a Antonio Rocío. Bueno, ¿qué ocurre? Que ese 20% en este momento, el Cabildo no pudo hacer uso nunca de él y ahora incluso el Ministerio estableció un mecanismo extraordinario que dijo utilicen además el 20% para poder hacer frente a los gastos ocasionados por la crisis sanitaria. Tengan en cuenta que el Gobierno de España transfiera a las comunidades autónomas todo, ¿cuáles son sus transferencias? Todas. Y le incrementa en 1,6% más. Además de poner la bolsa de 16.000 millones de euros por los gastos ocasionados por la crisis. Por tanto, ese 20% efectivamente puede ir destinado a inversiones financieramente sostenibles, pero durante este tiempo de crisis sanitaria, también el Gobierno fue sensible para que pudiera justificarlo con los gastos ocasionados porque, miren, que han habido gastos relativos a la crisis del COVID. Usted me habla de modelo económico. Bien. A mí me encanta el nombre y suena bien. Yo escuché al anterior presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, diciendo que con el FEDECAM iba a modificar el modelo económico en Canarias. Y al final se convirtió todo en más de lo mismo. En rotonda, en asfaltados, en parques infantiles y en determinadas cuestiones... ¿Son cabidos ayuntamientos los que deciden en qué invertir el FEDECAM? No, no, no. Le voy a explicar. Le voy a explicar. No, porque vamos a contar todo. Pero los proyectos los ponen ustedes. No, no, no. Hay unas bases que hay que leerse. Las bases del FEDECAM establecen ejes. Que no te puedes ir de esos ejes. Y en el eje que no te ponían infraestructuras sociosanitarias, que era una de las demandas fundamentales que tiene la isla de Lanzarote. Y aquello, educativa y demás. Se pusieron otro tipo de eje. Que ahora en este momento de necesidad inversora importante, le hemos dicho al vicepresidente que no es el momento de modificar, sino con serenidad, con serenidad, cuáles son las infraestructuras y las obras necesarias que requiere cada isla. Yo apuesto, como apuesto con el sector, tanto con la patronal de la construcción como también de turismo, les he dicho lo siguiente. Hay que trabajar de forma conjunta. Hay que trabajar en la inversión público-privada. Y en esa capacidad de inversión público-privada tienen que ser sostenibles las inversiones que se vayan a hacer. Y pongo un ejemplo. Si hay un municipio que no tiene una escuela infantil, hagamos una escuela infantil. No solo se genera empleo en la construcción de esa escuela infantil, sino que además esa escuela infantil luego se va a poner en funcionamiento. Y por tanto en servicio. Y por tanto generará empleo. Porque tendrás que contratar a personal. Porque además tienes una obligación en materia de conciliación familiar que en este momento tan duro está siendo para muchas familias en esta isla. ¿Qué quiero decir con esto? Me dice, ¿dejará Canarias de depender del turismo la isla de Lanzarote? No. ¿Vamos a tener un nivel de dependencia de turismo importante? Sí. ¿Hay que trabajar en investigación y en innovación? Sin duda. Sin duda. Y estamos estableciendo ciertos mecanismos ciertamente interesantes que informaré en el momento. Convenios que tenemos con el Centro de Investigación del Ministerio. Tenemos varios acuerdos en materia de mediciones del nivel del mar, en materia también del nivel del aire, que tenemos un acuerdo con puertos. A ver si podemos utilizar en alegranza el faro que nos permite hacer mediaciones, que en total es conocimiento. Hablamos también de poner al servicio de la ciudadanía y por tanto de la investigación el Big Data, que no se hizo nada porque no hay acuerdo con nada, el famoso Smart Island, pero hay que darle un impulso, hay que hablar con los sectores. Sí, pero me dicen, por ejemplo, no mire, Presidenta, hace 30 años se vivía del sector primario, no llegábamos ni a 50.000 personas. La capacidad de producción que tenemos es la que es, en un mundo globalizado, en un mercado tremendamente competitivo. A mí no me gusta engañar a la gente, no me parece serio. Y yo creo que los políticos debemos hablar con la verdad siempre, siempre. Hay que apoyar al sector, hay que consumir producto local, como he hecho por primera vez en los centros turísticos, no se vende nada que no sea producto local, no se bebe vino que no sea de la isla. Eso es lo que hay que hacer. Hay que comprar, hay que consumir producto local sin duda, pero no digamos nosotros que nos vamos a convertir en unos grandes importadores o exportadores del producto local, en el conjunto del mundo, porque no es serio y porque no es verdad. Entonces, ¿tenemos que diversificar? Sí. ¿Tenemos que hacer un plan estratégico importante? También. ¿Vamos a dejar de vivir del turismo? No. Gracias.